Pobrecitos Qué alegría, eh Tengo una emoción que no sé cómo No tengo palabras para hablaros y deciroslo Espero ver los huesos de mi hermano Aunque no sean más que los huesos Isabel tiene 84 años y lleva 65 Reivindicando poder recuperar los restos de su hermano fusilado Y enterrarlos en el cementerio Ella ha sido el motor de esta exhumación Asunción tiene 87 años Según los testigos de la época Dos hermanos suyos acabaron en esta fosa Con Isabel hizo un plano y una declaración notarial De dónde estaba ubicado el enterramiento Por si ellas morían antes de que abrieran la fosa Los charcos de sangre Y fue a ver a mi madre Ricardo descubrió a los 14 años los charcos de sangre del fusilamiento Unas horas después de que cubrieran los cadáveres Para todos ellos Abrir la fosa es revivir y reivindicar la historia Y sobre la silueta de Covadonga Queda cerrada la total liberación del norte En octubre de 1937 Las tropas franquistas toman Asturias Los soldados y milicianos republicanos de las comarcas de León Que logran huir Regresan a casa Las autoridades del bando llamado nacional Les prometen una especie de amnistía si se entregan Algo que no cumplirán En Palacios del Sil La calle principal lleva aún hoy El nombre del general Franco Y recuerda a los caídos de ese bando Calificados de mártires A pocos metros vive desde que volvió del exilio Isabel No pide homenajes para sus muertos Pero reclama por lo menos rescatar sus huesos Para poderlos enterrar donde ella quiera Este es mi hermano Antes de la guerra, el día de San Roque Nos calzábamos de nuestras alparagatitas para ir al baile Su hermano tenía 22 años Era militante comunista Y se apuntó a las milicias del gobierno de la república Todo el delito que habían hecho Era ir a defender al gobierno de la república Que era un gobierno legal Puesto por el pueblo Entonces pues se presentaron En el ayuntamiento de Palacios del Sil A las 5 de la tarde Creo bajó un yid de Villablino Con la guardia civil a buscarlos Y los sacaron para Villablino Y ese mismo día Sobre las 9 de la noche Un otro hermano estaba preso Y el marido de una cuñada Y ya les dijeron que Que eran muchos Y que los tenían que trasladar Y que los llevaban para León Para San Marcos Y el león de San Marcos Era venir a matarlos aquí Tras 65 años de represión primero Y miedo, desidia y burocracia después Isabel, aunque algunos la hayan tomado por loca Durante este tiempo Ha visto recompensada su perseverancia Esta semana El martes La pala excavadora Empezó a revolver el terreno Donde según los testimonios Estaban los paseados Ahí lo tienen Tenían en la república Esta fotografía Me la mandaron en el año 50 En la casa que estuvo escondida En Proaza Aquí en Asturias Familiares de desaparecidos Amigos, vecinos Y periodistas Se congregaron en esta cuneta De piedra fita de babia Yo esto lo sé desde siempre Que estaban aquí enterrados Pero vamos Sin precisar Nadie te dijo Que están aquí ni allí Y más Hay más cosas por ahí Hay más todavía Yo tengo aquí Aquí hay cuatro tíos Dos hermanos de mi madre Un hermano de mi padre Y un cuñado Según los testimonios Recogidos estos años Debajo de esa tierra Tiene que haber los restos De 37 personas El miércoles A las seis y cuarto De la tarde Aparecieron los primeros huesos Ay, han aparecido Estaban, estaban aquí Empezábamos un poco Los ánimos a decaer Pero bueno Todavía nos quedaba tierra Por revisar Y bueno Aquí estaba Así que nada Vamos a delimitar Vamos a delimitar La fosa lo primero Y luego ya Empezaremos la limpieza Qué emoción Dios mío Qué alegría No os puedo ni hablar Perdonadme Desde que tengo uso de razón Con ese remordimiento dentro Y día tras día Recordando a mi padre Y hoy me siento satisfecho Me encuentro lleno Una misión Por lo menos Ya una labor Que llegó a su fin Creo que llegó a su fin Yo ya tenía miedo Morirme Y no poder aclarar La cosa Es verdad que sí Yo quería trabajar también Te veía bastante Ya lo hace en la juventud Para que sepa la juventud Que no se vuelva a repetir Cosas de estas Que no se vuelvan a repetir Es que es horrible Es horrible Es horrible La juventud Que piensen que no Que si los mayores Hablamos de esto No es por Con odio Ni con rencor Que nada más es con Para que no se vuelva a repetir Que no vuelvan a ocurrir Más cosas así La guerra civil Y la posguerra Fueron tan duras En estas tierras Que aún hoy Hay cierto miedo a hablar Miedo precisamente Ese temor Que está uno pensando Que igual viene Una cuadrilla de esos De cabeza rapada Y te lleva por delante Por hablar estas cosas Aquí en televisión Todo el mundo Ha sabido siempre En esta y otras comarcas Donde hay fosas comunes Pero hasta hoy Pocos son los familiares Que han encontrado Los apoyos Y los medios Para recuperar Los restos De sus desaparecidos En la guerra O la posguerra La asociación Para la recuperación De la memoria histórica Una ONG Ha recibido Unas mil peticiones De toda España Para abrir Otras fosas comunes Y lucha Porque la administración Pública Asuma esta labor Y sus costes económicos Hemos rastreado Todas las leyes De la posguerra Que se hicieron Para ayudar A que estos casos Que ocurrieron De víctimas Del bando Franquista Fueran recuperados Sus cuerpos Y sus familiares Pudieran recogerlos Trasladarlos A sus pueblos Y bueno Le cubría Todos los gastos Y nosotros Consideramos Que es un agravio Comparativo Que cuando llegó La democracia Se haya olvidado A esta gente Emilio Silva Está a punto De conseguir Un hito En esta recuperación Histórica En la Universidad De Granada Están haciendo Las pruebas Del ADN A los restos Que presuntamente Son de su abuelo Extraídos Hace dos años En Priaranza En el Bierzo Es la primera vez Que esta prueba Carísima Se lleva a cabo Yo estoy convencido De que mucha gente Cuando esos resultados Se hagan públicos Va a contactar Con nosotros Porque Va a tener Sabe que hay una garantía De que te estás llevando Los huesos De tu padre O de tu abuelo A darles Una sepultura Que consideres digna En Piedrafita de Bavia Un equipo De arqueólogos Entrega estos días Su tiempo libre A la causa Ayudado Por voluntarios De varios países Recrutados Por la ONG Servicio Civil Internacional El proceso De identificación De los restos Encontrados Será lento Y complejo Pero para muchas familias Es importante Cansadas De dejar flores En una cuneta O ante una tapia Quieren que los suyos Tengan Aunque tarde La dignidad De un cementerio De los cinco Y De los Dos Los Los